Bueno, y aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios, en este día muy contentos por tener aquí con nosotros a nuestro gran amigo, compañero Carlos Almanzar, con quien vamos a estar hablando precisamente de una mala noticia, bueno, pero noticias que tenemos que dar, ¿no? Y esta desaparición de Sean Connery, el primer James Bond, y mucha gente dice que es el mejor, yo diría que, bueno, fue que trazó la pauta, Carlos, porque todo eso, todo eso, toda esa elegancia, ese humor muy británico, esa, vamos a decir, esa cara, de instinto asesino, porque imagínate, un agente que tiene licencia para matar, licencia para matar, mujeriego, todo ese tipo de cosas, todo eso fue él que lo estableció a través de su personaje, sí, porque la gente podría decir, bueno, tal vez porque se te fijó en la mente que él fue el primero, no, pero no es eso, porque si tú te pones a ver a todos los que participaron, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, el mismo Daniel Craig, Roger Moore, que yo creo que fue el que le siguió en cuanto a popularidad, el que ha sido más rentable ahora mismo en términos económicos es Daniel Craig, el actual, porque las películas de Daniel Craig, como 007, son las que han pasado de mil millones de dólares de recaudación. Es el más parecido a él, porque es un tough guy, James Bond. Exacto, entonces, porque yo digo siempre, por lo menos siempre, igual que, no sé si es Ravel o Rafael, siempre he dicho que él fue el mejor, porque la muestra de que fue el que mejor encarnó al personaje de 007, lo dio después en su trayectoria, en su carrera, ganó varios premios BAFTA, ganó tres globos de oro, ganó un Oscar como actor secundario, la película Los Intocables, que dirigió Brian De Palma con Kevin Costner, es decir, ningún otro, ningún otro actor de los que han personificado al agente secreto 007, James Bond, tuvo una carrera, o ha tenido, porque están vivos, han tenido, ninguno de ellos, ha tenido una carrera que se le pueda comparar a la de Sir Sean Connery, porque le dieron el título de Sir, él falleció en Nassau, las Bahamas, ahí se filmó, la película Thunderball, Operación Trueno, Thunderball, sí, la primera fue de Octurno, en el año 62, después siguió From Russia with Love, desde Rusia con Amor, se hizo Goldfinger, que a esa le encanta Rafael, Goldfinger, me encanta, Goldfinger, Goldfinger, entonces también Thunderball, Operación Trueno, como se filmó, casi todo en Bahamas, esta Operación Trueno, parece que él le cogió mucho cariño al área, tenía una residencia ahí, vivía en parte del año también en Francia, tenía, creo que su esposa es francesa, su segunda esposa es francesa, entonces también creo que vivió parte del año, vivía de Bauga Golf, a una de las islas de esas españolas, Islas Canarias, no sé, pero parece que allí la gente lo molestaba mucho, una foto, esto y lo otro, entonces prefirió quedarse más tiempo aquí en Bahamas, se dice que en los últimos meses ya él tenía, estaba acusando problemas de demencia, recuerden que falleció a los 90 años, nació en 1930, a los 90 años de edad, yo vi una foto reciente de él, se veía para su edad, se veía bien, o sea, se veía bien, era un hombre de 90 años, o sea, porque hay mucha gente que dice, para qué quiero yo llegar a 90, a 92, a 94, si voy a estar todo sin fuerza, llevándome en una silla de ruedas, no, no, él no estaba así, él no estaba así, él estaba bien, claro, no es que estaba, es que cuando estaba joven, pero sí. Pero hace tres años lo vimos en una final de un US Open, estaba ahí él. Exactamente, porque él parece que le gustaba mucho jugar golf principalmente, y esa práctica del deporte logró, bueno, pues prolongarle la vida hasta los 90 años, porque es una edad considerable, su hijo Jason, porque tuvo dos hijos, años, el hijo Jason fue el que estuvo más cerca de él ahora en los últimos momentos, y pues él comunicó la muerte, el fallecimiento de Sean Connery. Tenía mucho tiempo retirado como actor, creo que desde el 2003, ¿no? Yo creo que la última película que hizo fue la de Indiana Jones, si mal no recuerdo, creo que esa fue la de las, si no fue la última, que la dirigió Steven Spielberg, con, o sea, no la última Indiana Jones, no, 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 en la que trabaja Shia LaBeouf, no, no, esa no, la anterior, sería entonces la penúltima. Sí. De Indiana Jones, donde él trabaja, claro, con Harrison Ford, y yo creo que esa fue de la última película que él... ¿Como su padre? ¿Arqueólogo también? Exactamente, exactamente, hace papel de arqueólogo, exactamente. Entonces, bueno, pero, ¿qué ocurre? Que, a diferencia de otros actores que han hecho cine popular, vamos a llamarle, porque el término blockbuster, que se utiliza mucho, bueno, a partir del verano en que se estrenó Tiburón, años 70, mediados de los 70, por ahí, es que se ha acuñado el término blockbuster, que es, son aquellas películas que básicamente se estrenan en verano, las vacaciones, cierran las clases, son películas que llevan un atractivo para el público juvenil y producen cientos y miles de millones de dólares. Ese término comenzó a utilizarse realmente ya a acuñarse a mediados de los 70, con el estreno de Jaws, de Tiburón. Pero, cuando uno se pone a revisar la historia de las primeras películas que comenzaron a generar buenos ingresos, a crear la zapata, la base de lo que es el blockbuster, tiene que ser la saga de 007, de 007, que comenzó con esa fiesta, de producir mucho dinero. Entonces, a él se le debe esto. Entonces, lo que decía, a diferencia de otros actores que hacen películas populares, películas comerciales, él también se preocupó de hacer trabajos interesantes. Trabajo de todo tipo, ¿verdad? Porque hizo películas ambientadas en el medioevo, hizo películas de espionaje, aquella que te encantó, Ravelo, The Hunt of Red October, La Casa del Octubre Rojo, donde él hace el de un oficial ruso. ¿De la Marina Rusa? Exactamente. O sea, él dejó un buen legado interesante. Bueno, y su actuación, que lo también le dio un input importante a su carrera, fue ese blockbuster de The Rock, La Roca. Ah, sí, La Roca, sí. Con Nicolás Cage, eso fue un palo. Entonces, de los trabajos que hizo, interesante para mí, está el Nombre de la Rosa. Sí, el Nombre de la Rosa, sí. Ahí que él es una especie como de investigador dentro de la iglesia. Lo envían a una abadía donde han estado asesinando, envenenados, una serie de sacerdotes. Parece que el veneno se lo ponían en la hoja, las hojas de los libros. A medida que iban pasando los dedos por la hoja, se envenenaban. Y él fue el encargado de hacer esa investigación. Esa fue la primera película que hizo este jovencito, Christian Slater. Christian Slater estaba de cajeta, nuevecito ahí. Nuevecito. Y era como el ayudante de Sir Sean Conner. Claro, cuando llegaron los purpurados, son los cardenales. Cuando llega el purpurado, aquello ya ustedes saben que es lo que pasa siempre. Pero menciono esos casos para que ustedes vean cómo él era capaz de jugar, de moverse, de oscilar entre personajes de diferente tipo. Para eso hay que ser un buen actor, para tú hacer cada personaje de eso creíble. Fue nombrado, Carlos, como el escocés más grande de todos los tiempos. El espía, sí, yo creo que sí. El escocés más grande de todos los tiempos. Sí, porque, por ejemplo, se dice que él cobró 40 millones de dólares para hacer la película Never Say Never Again. Que fue la última que él hizo. Exacto, de 007. Y él dice que ese dinero no lo tocó, sino que lo entregó a la causa independentista de Escocia. Y vivía constantemente ayudando porque él era un escocés, como tú dices. Bueno, debe ser para mí el escocés más reconocido a nivel mundial. No creo que haya otro más conocido. Entonces, él venía aquí a Casa de Campo a jugar golf, precisamente. Parece que como estaba en las Bahamas, le quedaba cerca. Sí, era un brinco. Exacto, porque ahí ha venido mucho. Yo en el aeropuerto, yo lo vi a él de lejos. Entré ahí, metí la cabeza de fresco porque Casa de Campo, recuerden que en esa época no existía aeropuerto de la Romana. Entonces, las personas que venían a Casa de Campo a través del aeropuerto de las Américas eran recibidas como en una oficina especial. Una oficina especial donde lo esperaban ahí, le daban café, lo que sé, en lo que... Entonces, preparaban un pequeño autobús bien cómodo que los llevaban desde el aeropuerto directamente a Casa de Campo. Así era que funcionaba. Ahí en el aeropuerto saludé yo a Mia Farrow, que vino a divorciarse de Frank Sinatra. Ahí saludé yo a Mia Farrow. Andaba con... Estaba chiquitica. Esa que es esposa ahora de Woody Allen. Estaba chiquitica. Era adoptiva, ¿verdad? Sí. Y otros niños asiáticos. Y entonces, la mecánica, la logística de los divorcios al vapor era el siguiente. Por ejemplo, yo vengo desde Nueva York a divorciarme al vapor. Entonces, vengo aquí, me llevaban al hotel Embajador donde estaba la oficina de la gente del bufete de abogado que hacía esos trámites. Ahí permanecía esa noche. Al día siguiente me llevaban ante el juez que dictaminaba el divorcio y por ahí mismo me iba para atrás. O sea, en una sola noche te ibas de inmediato. Entonces, en el aeropuerto yo saludé a Mia Farrow. Estuve cerca y vi a Sir Sean Connery que se sentó ahí. Sean Connery nunca tuvo cabello. Todos esos cabellos que ustedes le ven en la primera película, esos eran tupés, peluquines. Él no tenía cabello. Aquí, principalmente adelante. No tenía cabello. También saludé al batería del grupo Fogat. También saludé al... Todas esas personas vinieron a divorciarse a vapor al guitarrista Edgar Winter. Pero habla de tu encuentro con la Lupe. No lo barajas ese pleito. con la Lupe. Me llaman a mí del Hotel Jaragua. Carlos, sube huyendo allá que la Lupe se va en Eastern. Todavía Eastern volaba. Digo, ¿qué es lo que pasa? Que ella se llevó la llave del carro. O sea, ella alquiló un vehículo, lo devolvió en el Hotel Jaragua, pero parece que aparentemente. Entonces voy yo y empiezo a buscarla. Y eso así de gente allá arriba, en cada counter, de cada línea aérea, full, full. Cuando la veo con esta pestaña potiza que llegaban a Jaina. Y hay que ser esta señora. Me aseguro que es ella. Y voy y la saludo. Saludo. ¿Cómo está? Mire, yo trabajo en la compañía de vehículos, el Rencar, donde se alquiló. Pero le entró una electricidad nerviosa, nerviosa, se puso. Sí, sí, pero yo entregué eso, todo que yo quede. No, 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 no se preocupe, no hay ningún problema. Es que simplemente, por favor, trate de revisar en su cartera a ver si por casualidad usted, la llave del vehículo, usted la tiene y no se la, no se acordó de devolvérsela. No, 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 yo devolví todo. Pero un nerviosismo que le entró. Yo no sé si era que estaba nervioso porque iba a coger el avión, pero. No, para seguro. Sí, pero ahí ya conocí, saludé a mucha gente. A otro actor que saludé fue a Harvey Keitel. Tú le puedes caer atrás a José Haas. Ah, Haas, Haas, Haas. Pero a Harvey Keitel, muy simpático, muy sencillo, lo saludé, fue a ese que hace de pimp. Ese sí es grande. Ese es pimp ahí en Taxi Driver. Sí. Es el primero que quema Robert De Niro. Guárdame eso ahí. ¡Pam! ¿Te acuerdas? Sí. Ese es Harvey Keitel. Me dio la mano ahí en el hotel francés. Y caro que cobra por actuación. Sí, pero ya está, ya tiene ochenta y pico. Sí, sí. A lo calladito, a lo calladito. Y entonces él estaba así, él estaba aquí produciendo y protagonizando una película ambientada en Cuba. Harvey Keitel, que es un buen actor. De esos actores que no son protagonistas que por sí solo ven atrás en taquilla, pero son complementos importantes para los actores. Bueno, solamente tienen que ver Pulp Fiction. Pulp Fiction. Exactamente. Cuando tú ves Pulp Fiction tú te das cuenta que él es genial. Sí, porque él es así de Tarantino. Él aparece en casi todas las cosas de Tarantino. Sí. Entonces, volviendo a lo de Sean Connery, oye, qué carrera tan bonita porque uno pensó, digo, bueno, este señor se hizo famoso. Se encasilló. Se encasilló en esto y él no quería eso realmente porque en el caso de Pierce Brosnan que hizo varias películas también de 007. La razón por la que dejó de hacerlo fue económica porque Pierce Brosnan exigía más dinero. No, no, yo quiero más cuarto, yo quiero más cuarto. Pero en el caso de Sean Connery no fue así. Es por lo que dice Rafael. Él tenía miedo de encasillarse, de que lo encasillaran en ese personaje. Claro. Y miren cómo ha estado el último, el que tenemos, Daniel Craig, que por cierto, ese No Time To Die otra vez se ha pospuesto ya tres fechas. Ahora la pusieron para el verano del año que viene otra vez. Y se ha hablado incluso de que las plataformas streaming podrían comprarla. Pero que... Están ofreciendo un billete ahí, ofrecieron 400 millones. Sí, pero quieren 600 porque si tú invertiste 200 y pico que costó... Eso es una superproducción. Recuerden que para poder comenzar a tener beneficios usted tiene que duplicar los ingresos y a partir de duplicar es que comienza el beneficio. Sí, lo que pasa es que ellos no pueden pretender ganar dinero en este momento. Este dinero se llama perder poco. Exactamente. Ahora, pero si ellos logran que haya una especie de serrucho entre varias plataformas y bueno, yo voy a poner 200, pon tú 200, pon tú 200. Déjame a mí primero, después la pones tú. Exacto. Ellos se ganarían sus 200 millones de dólares porque oigan cómo es que funciona el asunto de los estrenos en la sala de cine. No se excusan si repetimos estas cosas para las personas que ya lo saben, pero siempre hay oyentes que no recuerdan. oigan cómo funciona. Si la película se estrena viernes, que es el día que se estrena en Estados Unidos, aquí se estrena jueves, allá se estrena viernes, todo el dinero que se produce viernes, sábado, domingo y si el día de fiesta, el lunes es el día de fiesta, pues todo ese dinero, todo, todo va al estudio que la produce. Todo del primer fin de semana. Por eso es que es tan importante destacar siempre en su primer fin de semana la película Tiburón recaudó tanto porque ya en el segundo fin de semana las salas de cine comienzan a recibir porcentajes de las taquillas. Toda la gente dirá bueno, pero ¿y cuál es el negocio de las salas de cine? Bebidas, refrescos, cerveza, dulce, una cocaleca, ese tipo de cosas. Hasta vino te están vendiendo. Exacto, el verdadero negocio de las salas de cine está en lo que consume el parroquiano, la persona que va en eso y que está. Ahora, por ejemplo, en California están cerradas todavía todas las salas de cine y creo que en Nueva York que son los dos mercados principales en este momento y nosotros pues estamos rastreando minuto por minuto o sea, almuerzo de negocio tiene un escaneador para saber cuáles salas de cine están abiertas de inmediato. Claro. Ahora fueron cerradas todas las de Alemania, Francia, Italia, España con la segunda ola del coronavirus. Pero, ¿qué pasó en California? Recientemente que iban a abrir los dueños de salas pero les prohibieron vender bebidas y comidas porque supuestamente yo estoy sentado yo vengo con mi cocaleca y mi refresco tengo que comer entonces tengo que quitar bajarme la mascarilla exactamente entonces dijeron ¡ay no! No, no pueden vender nada de bebida nada de comida entonces los dueños dijeron ¡ah! pues no dejes eso cerrado porque claro ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde está el dinero ahí es donde compensamos Exacto cada vez que tú compras un dulce un chocolate un cocaleca ese tipo de cosas entonces esa es la situación que en un programa podremos hablar de de la situación del cine a nivel mundial tanto el aspecto económico como el aspecto producción porque ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora hay un tapón Sí Ahora hay un tapón de producciones pero ustedes saben que por ejemplo The Batman que la están filmando en Londres ahora la nueva porque Ben Affleck dijo que no quería bueno pues está haciendo The Batman así mismo se llama The Batman esa película supuestamente tiene ya una fecha de estreno vamos a suponer diciembre 2021 ajá con este tapón que hay y todas esas que están ahí que no se han podido estrenar y que la van posponiendo posponiendo y mira fue un fracaso el tratar de estrenar a Tenet Sí la nueva de Christopher Nolan tremendo tremendo fracaso sí un fracaso yo yo me di cuenta que eso iba a ser un fracaso 200 millones costó también y lo que ha recaudado hasta ahora a nivel mundial son 340 por ahí 340 350 millones aquí se hizo aquí se hizo un soft open de los cines y nadie ha hablado de eso nadie me ha comentado nada sobre eso mira Rafael Carlos vamos a un último break comercial que nos queda y venimos de inmediato para seguir conversando sobre este tema porque es interesante entender qué es lo que está pasando con las salas de cine aquí en Estados Unidos y cómo podría la industria recuperarse de este lío porque para que estemos claros enero, febrero y marzo no cuenten con eso todo va a seguir igualito como estamos ahora pero nada venimos ahora vamos a este break comercial hey amigos Isaac Ramírez de Almuerzo de Negocios si te gustó el contenido que acabas de ver compártelo con todos tus amigos y familiares suscríbete para más y activa la campanita para que estén notificados inmediatamente subamos nuevos contenidos